En este momento me encuentro con nuestro hermano Elías Chocón, arreglista y compositor a la vez, a quien le doy la bienvenida, hermano Elías. Bienvenido. Gracias, pastor. Hermano Elías, a relación de este tema que usted va a presentar en esta ocasión, ¿cuál fue el motivo de haberle llevado a la inspiración de este canto? Cuéntenos algo al respecto. Sí, hermano Pastor, pues la realidad, la humanidad hoy en día está viviendo tantos problemas. Podemos ver problemas en la juventud, problemas familiares, tantos hijos que se han alejado de los padres, buscándose otros caminos, se han metido en las bandas, en la drogadicción, y entonces el padre de familia a veces se queda sin palabras, tantos problemas que pasan en el hogar y realmente hay hombres que se toman una mala decisión queriendo quitarse la vida y ellos dicen, quitándome la vida, pues aquí se termina todo. Pero no, la Biblia claramente dice que después de esta vida está la condenación. Entonces realmente quitarse la vida no es la respuesta. Hermano Elías, para concluir esta pequeña entrevista, le doy a usted la oportunidad de presentar este hermoso video. Hermano y amigo, que vas a tener la oportunidad de poder ver este videoclip, quiero dejar en tu corazón que la solución no está en la muerte, la solución no está en quitarte la vida, la solución está en Jesucristo. Efraín, vení para acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate que se me olvidó avisarte ayer que ya no vinieras hoy, porque el negocio, no hombre, está muy bajo vos, y trabajo para vos, definitivamente ya no hay. Pero, pero patrón, yo necesito trabajo, necesito dinero. Ah, se me olvidaba algo, lo que me debes, que ahí muera, y agarrá tus cosas y te vas para la casa. Pero patrón, yo necesito trabajar, problemas en la casa, y ahora sin trabajo, me llevo a lo que me trajo. Ya no, ya no aguanto esta vida. Y ahora, ¿qué le digo a esta mujer? Ya vine. ¿Y ahora qué? ¿Por qué venís muy temprano? Lo que pasa es que me despidieron de mi trabajo, y no sé qué hacer. ¿Cómo qué? Te despidieron. Mira, lo único que necesito es dinero. Solo eso me faltaba. Mira, lo único que necesito es dinero. Escucha bien estas palabras Tú que estás sufriendo hoy Y sientes que tu vida se va acabando Y ya sin fuerzas no puedes continuar Los problemas te agobian No encuentras forma de vivir Y piensas que la solución es la muerte Detente, no te hagas daño La muerte no es la solución Hay alguien que quiere ayudarte Solamente debes conocerlo Su nombre es Jesús En Él hay paz y alegría Porque Él no le entregas hoy tu vida Y Él te dará un mundo mejor Jesús es la solución de tus problemas Solo Él te dará nuevas fuerzas Y verás que Él cambiará tu forma de vivir Y te guiará por un camino mejor Donde podrás sonreír Detente, no te hagas daño La muerte no es la solución Hay alguien que quiere ayudarte Solamente debes conocerlo Su nombre es Jesús En Él hay paz y alegría Porque Él no le entregas hoy tu vida Y Él te dará un mundo mejor Porque Él no le entregas hoy tu vida Y Él te dará un mundo mejor